Esta soy yo. He estado haciendo muchas cosas, pero no había tenido tiempo de grabarles. Llegué del gimnasio, desayuné súper rápido, me metí a bañar, empecé a preparar todo para el canal principal, para el video. Y ahorita mi mamá y mi papá se fueron y mi hermano también. Así que voy a aprovechar para leer un ratito antes de que lleguen, después de lavar los trastes. Y mi mamá me pidió unos favores en la compu, entonces mi tarde se me va a ir prácticamente en eso. Pero pues igual uno nunca sabe ver qué plan sale. Ya. Ay, me veo súper blanca. En blanca, niñas. Blanca, niñas. Les voy a enseñar, bueno no, decidí enseñar una foto media chiquita de Blanca, niñas, pero no, es privada. Sí, sí. Me veo muy blanca de verdad. Arre, arre. Ya terminé de lavar mi carro. No me quedó así como la cosa más limpia del mundo, pero quedó mejor a como estaba. No me llevo ensalada. Y ahorita acompañé a Poco. Hola. A la escuela dejar unos juguetes, los que compramos el domingo para su servicio social. Y vamos a hacer una ensalada. ¿No saben cómo me dolió dejar el juguete ese de los boxeadores? Se lo quería traer, pero después, después va a comprarlo. Sí, voy a ir a comprarlo ya que se pueda. Ya que haya plata y papa y que nos paguen en el trabajo. No sé si sepan la tradición de Reyes Magos, se los cuento rapidísimo. Los niños dejan un zapato al lado de su cama, o no sé, en la puerta, o en el árbol, o donde sea, y les traen regalos. Mi hermano y yo sí solíamos hacerlo, combinábamos la Navidad con esta tradición que no pienso discutir ni religiosamente, ni tradicionalmente, si creen, si no creen, si eran tres, si no eran tres. Pero sí hay unos reyes que les llevaron regalos a Jesús. Y aunque mi hermano y yo no dejamos nuestro zapato específicamente este año, mis papás nos dieron esto. Es una especie de tarjetero y adentro venía un regalo para cada uno. Ya partimos la rosca, pero olvidé grabarlo. A mí me tocó bonito, pero no creo que me vayan a hacer cumplir lo de dar tamales el 2 de febrero. Espero que no, porque el primero es el Super Bowl, así que no pienso ponerme a cocinar. Pero mi día ha estado súper tranquilo. Ha sido editar, grabar y subir. Eso ha sido mía prácticamente, así que por hoy creo que aquí la dejo. Y pues mañana a ver qué hacemos. Probablemente veo una amiga que tengo unos meses sin ver, pero yo les estaré contando. Así que por lo pronto descansen y nos vemos mañana. No me quiero levantar. Ayer fui al gym a las 7 de la mañana porque mi mamá nos levantó. Y hoy de verdad, no sé si trató de levantarme o no, pero no escuché nada. No escuché alarma, no escuché nada. Son como 10 y media y mi hermano de ya vámonos al gimnasio. Pero de verdad, estoy a doloría de todo y de todo, de todo. Y mi cama es tan cómoda, pero... La fuerza, la fuerza. Así que me voy a arreglar ya para ir al gym. Estoy viendo los People's Choice Awards. Y traté de quitarle para que salga el audio en español, o sea, la traducción, que se escuchara el original. Total que nunca pude, ya casi se acaban. Han estado muy padres. Buenos días, ya es jueves y ayer caí rendidísima. Así, muerta, muerta totalmente. Ya no grabé, ya no hice absolutamente nada. Me quedé dormida después de ver los People's Choice Awards. Ahorita son como las 3 de la tarde, ya fui al gym con mi hermano y ahorita al parecer vamos a ir a comer con mis papás. Vamos a ver Una Noche en el Museo 3. Está muy cool, aun cuando no hayan visto la 1 y la 2 como yo, está muy buena. Hasta ya estando ahí, me dice, ¿sí sabías que no he visto la 1 ni la 2? Y yo como... ¿Han visto el meme de una morenita que le hace así? Oigan, voy a contarles algo. Esta persona... Yo. Hace una cara que me da mucho miedo, de verdad. No soporto verlo cuando hace esa cara. O sea, de verdad. Y grosera, Javier. No es por grosera, es porque han visto Orange is the New Black, ¿verdad? Y han visto a Crazy Eyes. ¡Ay, ¿eso qué? ¡Ah, me hace esa cara! No, qué ver, mira, enseñarles la foto. Y ahorita lo que hizo, o sea, me mandó una foto. Ya no le basta con hacerla en vivo y que yo me aterrorice. Qué lindo llorar. La voz, la voz cortada. Me mandó una foto. Llegó una notificación a mi celular y veo Messenger. Y era su foto haciendo Crazy Eyes. Espera, no salga mi Facebook. A ver que luego me van a... ¿A poco no les da miedo? Díganme, nos comen si les da miedo como a mí. No les da miedo. ¿Estás cansado? Está, está. Acabamos de salir del gimnasio y vamos a desayunar porque si no empezamos a delirar, o al menos yo. Ustedes no se imaginan cuando vuelvo del gimnasio la lucha que es salir de mi cama. En serio, llego, me baño y me pongo pijama o me cambio o mi bata o lo que sea y me acuesto y para volver a levantarme es una lucha tremenda. En serio. Traigo mi lipstick que era del color del 2014, que era el Radiant Orchid. Este año es el Marsala. Se me olvida el nombre, no sé si es Marsala o Mantal. Sí es Marsala. Marsala que es como un rojito quemado. Y lo cuidé tanto el año pasado porque dije voy a comprar dos para cuando se me acabe el primero. Pues cuando quise comprar el segundo ya estaba totalmente agotado. Jamás lo encontré ni en línea ni nada. La única forma de obtenerlo era con un kit. Y el kit se me hacía muy caro para lo que traía cuando a mí solamente me interesaba el lipstick. Pero lo cuidé tan bien que ahorita me queda todavía un poquitito. Yo creo que si lo usara diario me queda como para dos semanas. Pero sí, hoy decidí ponérmelo solo recordando el año pasado. Y me voy a poner a grabar unos clips que me faltaron para editar y subir el video de hoy viernes. Sorry que me vean roja, ya saben que es por los semáforos. Después de que terminé de editar y subir el video de hoy viernes a mi canal principal. Tengo que comer con mis papás pero no me llevé el teléfono porque no tenía pila. Y ahorita voy a pasar a comprarme un té o algo así. Y voy a ir al grupo de jóvenes al que ya les he platicado a veces que voy o han visto eventos y así. Entonces ahorita voy camino para allá. Listo, ahora sí, vámonos. Estoy con The Steater bonita. Tienen que comentar aquí, va a ayudar a relax este video para que si les anime a hacer su propio canal. Dice que le da vergüenza pero ya cantó aquí entonces... Uno de mis propósitos la verdad es hacer vlogs pero me da mucha pena, no sé, siento que me voy a empezar a reír. Pero ya cantó aquí entonces no sé por qué le da pena. Saluden a Dani. ¡Eh Dani! Y a Dania. A Dania también ya la habían visto cuando vino Suso a Tijuana. Hola Mariana. ¿Estás grabando? ¡Ya! ¡Hola Arely! Todas creen que es foto. No, no, no. Yo estoy en mi casa, los papás de... Y ya nos invitaron a cenar. Muchísimas gracias. Pero fue así como súper rapidito. Y pues ahorita me voy a poner a editar esto para subirlo. Y mañana sábado empieza el siguiente vlog. Como les dije voy a subir video el 5, 10, 15, 20 y 5, 30 y así sucesivamente. Suscríbanse si no lo han hecho tanto a este canal como a mi canal principal que les dejo el link aquí abajito. Espero que tengan muy buena noche y ojalá que tengan planes padres para este fin de semana. Y si no tienen nada, no se preocupen que a veces lo inesperado sale mejor. Hay muchísimas cosas que hacer. En la ciudad donde vives estoy segura que hay algún museo que no conoces. O algún restaurante nuevo. O algún parque. O no sé si donde vivas hay playa. Siempre, siempre hay algo que hacer. Es cuestión de echarle creatividad. Así que nosotros nos vemos en el siguiente vlog. Bye, bye.